El Titanic zarpó de Southampton, el miércoles 10 de abril de 1912 al mediodía, llegó a Cherburgo, en Francia, a las 18.30 y a Queenstown, en Irlanda, el 11 de abril de 1912 a las 11.30. Los irlandeses que embarcaron eran mayoritariamente pasajeros de tercera clase, inmigrantes que buscaban una mejor vida en los Estados Unidos. En ese momento había alrededor de 2.227 personas a bordo del buque, aunque es imposible determinar el número exacto debido a cancelaciones de última hora y a la presencia de pasajeros clandestinos. Thomas Andrews fue el primer pasajero en subir a bordo de la embarcación en Southampton. J. Bruce Ismay, presidente de la Wild Star Line, embarcó un poco más tarde. Muchos pasajeros famosos tomaron su plaza en este puerto, entre ellos Isidore Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's de Nueva York. En Cherburgo embarcaron otros pasajeros importantes, como John Jacob Astor IV, bisnieto de John Jacob Astor, uno de los pasajeros más ricos a bordo del barco, Margaret Brown, una activista de los derechos humanos, y Benjamin Guggenheim, un magnate de la industria de cobre que viajaba con su amante. El 14 de abril, cuando Titanic ya había recorrido 1.451 millas, el informe del Carona, alrededor de las 9, señaló algunos icebergs. Por la tarde, tres buques, el RMS Baltic, el SS American y el SS Norden, informaron sobre icebergs en el mismo lugar. Esa misma tarde, un quinto buque, el SS Californian, envió el mismo mensaje, pero la tripulación no lo tuvo en cuenta y el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. A las 7 y media, el buque recibió tres nuevos mensajes del Californian, señalando grandes icebergs. A las 9 y 40, cuando la temperatura era solo de unos pocos grados, el MESABA también envió un aviso de icebergs, pero este último no se entregó al puente de mando. A las 10 de la noche, los dos vigías en servicio fueron sustituidos por Frederick Fleet y Reginald Lee. La temperatura exterior era de cero grados y la del agua los alcanzaría una media hora más tarde. A las 10 y 55, cuando el Californian estaba atrapado en hielo a 20 millas al norte del Titanic, el su operador de radio, Siri Levans, envió un mensaje a todos los buques de las cercanías. En el Titanic, fue interceptado por el operador de radio, Jack Phillips, que le respondió, ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estás interfiriendo con mi señal! ¡Estoy ocupado! ¡Estoy en comunicación con Cabo Reyes! Media hora más tarde, el operador del radio del California no se localizó en su puesto. A las 11 y 40, el Titanic avanzaba a 22,5 nudos. El vigía Frederick Fleet vio un iceberg adelante a menos de 500 metros y con una elevación de unos 30 metros sobre el nivel del agua e hizo sonar la campana tres veces y telefonó inmediatamente al puente de mando. El sexto oficial, James Paul Moody, recibió la llamada y remitió inmediatamente el mensaje al primer oficial de guardia, William McMaster Murdoch. Este hizo virar el buque hacia vavor, a la izquierda, y por lo tanto dio la orden de girar el timón a estribor. Existen algunas discrepancias en torno a lo que ocurrió a continuación. Murdoch muy probablemente hizo también detener las máquinas. El jefe controlador, Frederick Barrett, declararía posteriormente que a él se le transmitieron órdenes por el telégrafo indicando Stop. El personal de la sala de máquinas también fue unánime en este sentido, confirmando la parada. Alrededor de 37 segundos después, la nave giró, aunque chocó contra el iceberg a estribor. El choque fue de modo más bien intermitente, más que contacto continuo, e hizo que se soltaran los remaches de las planchas de la obra viva por 100 metros de la eslora, y se abrió una vía de agua en el casco por 5 metros debajo de la línea de flotación. Las puertas estancas se cerraron inmediatamente por orden de Murdoch para evitar el aumento de las inundaciones. A pesar de ello, el agua comenzó a inundar los primeros 5 compartimientos. El Titanic solo podía flotar con 4 de sus compartimientos llenos de agua. Por otra parte, los mamparos no cubrían toda la altura de la embarcación. Así, una vez que los primeros compartimientos estaban completamente inundados, el agua desembocaba en el siguiente. La prueba del Titanic comenzó a hundirse. El barco tomó un ángulo negativo. A las 11.50, el nivel del mar había aumentado 4 metros en la prueba, y los primeros 5 compartimientos estancos estaban comenzando a inundarse, así como la sala de calderas. La colisión con el iceberg la notó el Capitán Smith cuando estaba en su camarote. Fue inmediatamente al puente y se informó de la colisión por Murdoch. Luego ordenó parar las máquinas y envió al cuarto oficial Joseph Boxall a investigar. El oficial hizo una inspección rápida. No remarcó nada y tranquilizó al capitán, el cual pidió, sin embargo, una inspección más detallada al carpintero del grupo de garantía, John Hutchinson. Que descubrió una vía de agua en la sala de correos, y un resoplido sibilante en la sala de calderas. El capitán llamó entonces a Thomas Andrews, el ingeniero que había diseñado el buque, y los dos hombres fueron a hacer una inspección. Descubrieron que la sala de clasificación de correos estaba inundada. Andrews comprendió entonces que cinco compartimientos ya estaban inundados, y que esto condenaba a la nave a su inevitable hundimiento. A continuación se estableció un pronóstico. El barco se hundiría en una o dos horas. A las 12 y 5, la pista de Squash, ubicada a 10 metros por encima de la quilla, estaba bajo el agua. A las 12 y 20, el agua ya invadía los camarotes de la tripulación en la parte delantera de la cubierta E. A las 12 y 10, el cuarto oficial, Voxal, consideró la posición del buque, y cuando ya no había más esperanzas, la primera llamada de socorro, vía radio, fue la señal CQD, sobre la longitud de onda de 600 metros. A las 12 y 45, la primera bengala de socorro fue lanzada, y la señal CQD se convirtió en SOS. El RMS Carpatia, el transatlántico de la Kunar Line, que se encontraba a una distancia de 58 millas, recibió la señal de socorro, y se puso en marcha a todo vapor, para intentar socorrer al Titanic. Sin embargo, el Carpatia era lento, ya que por lo general, su navegación era a 14 nudos, aunque esa noche batió su récord, y llegó a 17,5 nudos. Pero esto aún era a una velocidad mucho más lenta que la de los otros buques, y la presencia de hielo lo retrasó aún más. Varios buques aparentemente percibieron o escucharon estas señales. De hecho, un oficial de guardia a bordo del SS Californian, vio las bengalas blancas del Titanic, pero no entendió su sentido de urgencia. El operador de radio de ese buque, se fue a la cama, poco antes del momento en el que el mensaje de socorro del Titanic fue enviado. Entre los buques que percibieron el SOS estaba el RMS Olympic, barco gemelo del Titanic, pero se encontraba a más de 500 millas, y le fue imposible llegar a tiempo. También el Mount Temple lo escuchó, pero se encontraba a 49 millas, mientras que el Frankfurt estaba a 153 millas, y los buques Birma, Baltic y Virginian estaban respectivamente a 100, 243 y 178 millas. Se continuaron lanzando bengalas a intervalos regulares hasta las 1 y 40. Lo mismo ocurrió con las llamadas de SOS que se enviaron hasta las 2 y 17. A partir de las 2 y 5, solo quedaban dos botes plegables, que se encontraban en el techo de los camarotes oficiales. Con el fin de bajarlos, varios oficiales intentaron hacer que los botes se deslizaran sobre remos, para hacerlos caer sobre la cubierta del barco. La maniobra fue un éxito para el plegable A de Stribor, y los marineros fijaron el bote a los pescantes, pero el bote plegable B, situado a favor, se volcó boca abajo, golpeándose contra la cubierta del barco. A las 2 y 10, el Capitán Smith reveló de su función a los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bright. El Capitán volvió al puente, y alrededor de las 2 y cuarto, el agua entraba en la parte delantera de la cubierta de botes, y en el puente de mando. El plegable B partió volcado a la deriva, mientras que el plegable A estaba todavía unido a los pescantes, pero los marineros lograron soltarlo antes que se hundiera. Los botes se alejaron del buque, y la gente trataba de alcanzarlo sanado. Una treintena de personas, la mayoría miembros de la tripulación, llegaron al casco del bote B, incluido el segundo oficial Charles Lightoller, y el coronel Archibald Gracie. Otra veintena de personas alcanzaron el bote A, y algunos murieron de frío durante la noche. De hecho, este bote se encontraba lleno de agua hasta las bancadas. Entre las dos y diez, y las dos y cuarto, poco más de dos horas y media después de que el titánico golpeara el iceberg, su ritmo de hundimiento aumentó repentinamente a medida que la cubierta del barco se sumergía bajo el agua, y el mar entraba a través de las escotillas y rejas abiertas. A las dos y diecisiete, hay constancia de que Thomas Andrews se encontraba solo en una sala de fumadores de primera clase, y a esa misma hora, los músicos de la orquesta dejaron de tocar justo antes de que se cayera la chimenea que tenían delante de ellos. Poco después, la gran vidrería se rompió, provocando la destrucción de la gran escalera, y dejando que el agua entrara en la zona delantera que todavía no estaba inundada. A las dos y dieciocho, las luces del titánico parpadearon por última vez, y después se apagaron. Cuando su popa, sin apoyo, se levantó del agua, dejando al descubierto las hélices, el barco se partió en dos, cerca de la tercera chimenea, debido a las inmensas fuerzas sobre la quilla. Con la prueba bajo el agua, y el aire atrapado en la popa, esta última permaneció a flote durante unos minutos más, elevándose en un ángulo casi vertical, con cientos de personas aún aferradas a ella. Durante muchos años generalmente, se creía que el barco se hundió de una pieza, pero cuando se descubrió el precio del titánico en 1985, se descubrió que el boque se había partido en dos secciones. La popa se iba llenando de agua poco a poco, hasta hundirse totalmente a las dos y veinte, y cuarenta minutos después de la colisión. La temperatura del agua era entonces de menos uno a menos dos grados centígrados. Los gritos de agonía lanzados por los náufragos, podían ser escuchados por los veinte botes situados en las inmediaciones, y en algunas de las embarcaciones se establecieron debates sobre la necesidad de regresar al lugar del hundimiento. El quinto oficial, Harold Love, responsable del bote número 14, reunió alrededor de él y otros cuatro botes, y distribuyó los pasajeros para vaciar el suyo. A las tres, llegaron con el bote número 14 al lugar, cuarenta minutos después del final del hundimiento. Sin embargo, el tiempo medio de supervivencia en el agua con la temperatura existente era aproximadamente unos veinte minutos. El bote recogió del agua a cuatro hombres, uno de los cuales murió a bordo. ¡No! ¡No! Más tarde a las 3 y media, los supervivientes de los botes salvavidas vieron las luces del RMS Carpatia, así como las bengalas azules lanzadas por este último, unos 40 minutos más tarde el primer bote, el número 2, fue rescatado por el buque de asistencia, durante este tiempo la situación de los botes plegables A y B era precaria, los supervivientes a bordo del segundo se encontraban de pie sobre el casco del bote, debiendo mantenerse en esa posición para evitar un vuelco, y finalmente se embarcaron en los botes número 12 y 4 que fueron al rescate, los ocupantes del bote A fueron rescatados por el número 14, que regresaba del lugar del hundimiento y por lo tanto iba casi vacío, a las 5 y media el SS California, avisado por el Frankfurt, llegó al lugar del desastre, el bote número 12 sobrecargado fue el último rescatado a las 8 y media, el segundo oficial Charles Lightoller fue la última persona en subir al bordo del Carpatia, a continuación el buque puso rumbo a Nueva York a las 8 y 50, e Ismail telegrafió la noticia del naufragio del Titanic a las oficinas de la White Star Line. El hundimiento del Titanic representó alrededor de 1500 muertos, cifras que oscilan entre 1491 y 1513 fallecidos, por lo tanto se cuentan entre 705 y 712 supervivientes, los miembros de la tripulación fueron los más afectados ya que el 76% de ellos fallecieron, igualmente el 75% de la tercera clase encontró la muerte, esto se debe a varios factores, primero los camarotes de la tercera clase se encontraban lejos de la cubierta de botes y eran los que tuvieron mayor dificultad para acceder a las lanchas de salvamiento, además la tercera clase estaba compuesta en su mayoría por inmigrantes y muchos de ellos no hablaban inglés y por lo tanto tuvieron más dificultades para orientarse por el buque, muchos pasajeros de tercera clase se encontraban con las puertas cerradas por la tripulación al inicio del hundimiento como medida de seguridad, de la segunda clase fueron víctimas de naufragio 59% de los pasajeros, la gran mayoría de las mujeres fueron rescatadas mientras que los hombres de segunda clase fueron aún más afectados que los de tercera clase, esto cuanto a los pasajeros de primera clase el 60% se encontraban entre los supervivientes, casi todas las mujeres sobrevivieron y un tercio de los hombres representando una cifra muy superior a todos los demás clases, esto último se debe a que el primero oficial William McMaster Mordo aceptó muchos hombres en los primeros botes salvavidas, además en ese momento los pasajeros que se encontraban en la cubierta de botes eran solamente dos de primera clase la noticia de la colección del titanic con un iceberg llegó por primera vez a nueva york el 15 de abril a la 1 y 20 una hora antes del final del hundimiento a la redacción del new york times sin embargo en la mañana del naufragio ningún periódico era consciente de la gravedad de los acontecimientos, el new york evening soon titulaba todos los pasajeros del titanic rescatados después de la colisión remolcado a halifax, este diario explica que los pasajeros del barco fueron trasladados a carpatia y al parisien y que la tripulación permaneció en el titanic mientras era remolcado a halifax nueva escocia el 16 de abril en dunders el daily mail titulaba titanic hundido pero no hay pérdidas de vidas humanas en nueva york en las oficinas de la white star line tranquilizaban a los familiares de los pasajeros reafirmando que el accidente no había sido grave sin embargo estos informes eran falsos debido al hecho de que la noticia del naufragio se transmitió de un barco a otro y por lo tanto había confusión durante el 15 de abril en nueva york los rumores cada vez más insistentes afirmaban que el titanic se había hundido la confirmación llegó por la tarde en alrededor de las 6 a las oficinas de la white star gracias a un mensaje enviado por el barco gemelo del titanic el rms olímpic luego poco después la compañía navidad confirmó oficialmente el naufragio a las 9 los neoyorquinos se enteraron de que el carpatia había recogido a sólo 700 supervivientes lo que indicaba que podría haber hasta 1500 fallecidos a la mañana siguiente el new york times informó del accidente y publicó una lista inicial de los supervivientes transmitidas a través del olímpic la noticia también anunció que el carpatia llegaba a nueva york con los supervivientes el 18 de abril sin embargo en gran bretaña la noticia del naufragio no aparecería en los periódicos hasta el 17 de abril el 18 de abril durante el desembarco de los supervivientes a las 10 de la noche más de 40 mil personas estuvieron presentes y los periodistas cubrieron el evento ampliamente recogiendo sobre el lugar numerosos testimonios por ejemplo el new york times alquiló un piso entero de un hotel para instalar una veintena de periodistas que estaban directamente en comunicación con el periódico por las líneas telefónicas instaladas especialmente para la ocasión